Se cierra el 2020, se termina el 2020 con doble participación para el equipo fuertemente con varios pilotos en la clase 2 del Córdoba Pista, también clase 1 y al mismo tiempo en Capicor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bien, hemos estado arrenando un poco hoy en día con el auto de mi hijo porque en el día de ayer estuvimos siempre bien y bueno, tuvimos mala suerte esta mañana que se fue afuera, se torció una bala, bueno, así que cambiamos el motor para ahora, para la final Finalizó el 2020, el campeonato va a continuar en febrero, hablo del Córdoba Pista pero ustedes ya tuvieron un parámetro como escuadra, con sus pilotos ¿Qué balance te dejó las tres fechas que ya se corrieron? Ah, no, hemos sido contundentes, las cosas nos han salido bastante bien hemos tenido robaturas de motor, esas cosas, pero bueno, es como todo auto, ¿viste? Se rompen, pero bueno, estamos allá pensando en el año que viene ya en un cativo ya tenemos los autos desarmados, que son los de Lapiser y bueno, ya vamos a finalizar con este, así también vamos a darle un repaso en general para arrancar ya el año que viene, firme, desde la primera fecha El 2021 la idea es continuar como vienen hasta ahora, la idea es de sumar más pilotos ¿Qué hay por ahí dando vueltas para el equipo Gustavo Recompetición? No, no, la idea es seguir con los que estamos Bueno, si se llega a sumar a alguno, bueno, se verá pero queremos ser un poco más contundentes y que nos pasen cosas por ahí que se nos pasan por alto, ¿viste? Entonces no, pero estamos todo bien, mi hijo va, él corre a pisar la primera pero lo pasamos acá a Picor porque él me ayuda mucho a laburar a mí en el otro campeonato así que bueno, decimos venir acá y darle que para que él esté tranquilo y cumple el rol de piloto, ¿no? Que se tiene que bajar, sacase luz y pones a trabajar Por otro lado, el auto de Gastón Francones se había golpeado muy fuerte en la última fecha no corrió con su auto, pero sí habían hecho un trabajo con la autopeña de él junto a Gustavo Recompetición en trabajar en el receso antes de la carrera de febrero ¿En qué etapa está ese auto? El auto está todo desarmado ya en el taller El día martes de esta semana lo vamos a llevar a Derrey para que le enderece toda la trompa Calculamos ternas ya para fin de febrero, para fin de enero listo para hacer una prueba antes de que arranque el campeonato y todos apostamos a mejorar, ¿viste? Porque ese auto venía andando bien cuando lo corre el Santiago Miráviles Así que bueno, vamos a ver ahora si podemos volver a estar en el ritmo que estábamos antes el año pasado Gustavo, ustedes, para cerrar, ya tenían experiencia en auto 128 de turismo promocional y clase 1 pero se incorporaron a la clase 2, justamente Santiago Miráviles ¿Qué les ha dejado estas fechas en la clase 2? Ah, muy bueno Hicimos un auto cero kilómetros Desde el momento que lo tiramos en la pista anduvo muy bien Nos falta trabajar un poco en el tema del motor que es lo que nos está faltando un poco de potencia y bueno, vamos a trabajar ahora en el receso no nos vamos a tomar vacaciones así que para darle pata y terminar todo temprano Gracias Gustavo, buen final del 2020 y buen arranque del 2021 Dale, muchas gracias a ustedes y bueno, nos encontraremos por ayer por fin de febrero, de vuelta